De esta manera es como vive una familia en el centro poblado de Nepen, que llegó hace algún tiempo desde Alto Trujillo por motivos de trabajo. Sin embargo, ante la propagación del COVID-19 se quedaron abandonados. Dos padres y siete hijos cuyas edades varían entre los 3 y 18 años pasan hambre y frío en este sector. La ONG Cartabinos Unidos dispuestos a ayudar, quienes venían desarrollando labor social de manera silenciosa, se vieron obligados a acudir a los medios de comunicación para pedir ayuda. Nosotros llegamos un 9 de mayo para allá, accidentalmente, a dejar unos víveres a una familia cercana y la señora nos dijo que en ese lugar más allá había una familia que también lo necesitaba. Cuando llegamos nos dimos con la sorpresa de que su casa de la señora o de la familia era de cuatro esteras o de esteras. Sus paredes eran de esteras y estaban protegidas solamente por dentro con un costal. Y ahora esa señora o esa familia no tiene los medios suficientes para seguir sobreviviendo ahí. La vivienda está construida de esteras con costales. Duermen en pedazos de cartón y su ropa montonada hace papel de almohada. Almacenan agua en bidones y guardan alimentos en cubetas. Cabe resaltar que por las noches no cuentan con iluminación ni algún tipo de fluido eléctrico. Y verdaderamente viven en un caso que da, lamentablemente, nos llama la atención cómo tienen esa fortaleza de seguir viviendo ahí, ¿no? Porque pasan frío, no tienen las comodidades que nosotros tenemos y duermen en un cartón, ponen un cartón y tienden una fresada o algo para que les sirva como colchón para no pasar el frío, no tener alguna, pasar un refrío, ¿no? Ante la situación, la ONG pide a la población su apoyo con víveres o prendas de vestir para ayudar a la familia. En pantalla, usted podrá observar los teléfonos de ayuda si desea colaborar. Sí, este, bueno, ya hemos comenzado una campaña con la familia, pero no hemos tocado las puertas de los canales. Hemos hablado para que nos hagan esta entrevista y queremos el apoyo de toda la gente, ¿no? Vamos a dar los números de tres personas que son el secretario, la secretaria, el tesorero y el presidente para que nos lleguen a saber sus donativos, ¿no? Porque no queremos que se exponga esa familia a alguna enfermedad con este virus que está dando, entonces nosotros podemos hacerle llegar a esa familia todos los donativos que nos puedan dar, ya sea en víveres, ropas o medicina, ¿no? Que también, de repente, o libros para que ellos puedan, o cuadernos para que ellos puedan tenerse para leer. Lo más sorprendente es que en la institución educativa de Endepen les habrían negado la matrícula a los menores, tan solo porque en su documentación tienen otra dirección de domicilio. Un gravísimo error, pues este no es un motivo para impedirles el derecho a la educación. Tenemos que tocar puertas con los directores de acá, de las instituciones de acá de Cartabio y del colegio, para ver si es que nos brindan el apoyo de que ellos puedan estudiar, ¿no? Hay tres niños que están en edad secundaria y niños que están en edad primaria, ¿no? Y lo que me llama la atención es que la encargada de Endepen le diga de que no pueden estudiar ahí porque pertenecen a otra zona. Y eso, la educación no se denega a nadie, ¿no? La ONG pide a la intervención de las autoridades del distrito, además de directores de instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario, para que les den la oportunidad de estudiar a sus menores hijos. Pedirle al alcalde, a las autoridades que son de acá de Cartabio o de otras zonas, que se pongan la mano al corazón y vean lo precario que viven las personas, ¿no? Que lo necesitan de verdad. A tal vez nosotros tengamos un techo donde vivir o abrigarnos, pero ellos no lo tienen. Y si son de otra zona, mejor ayudarlos con algo de… con un granito de arena, ¿no? Para todos sus hijos, ¿no? Se espera que la población pueda responder de manera positiva este pedido de auxilio para la familia Endepen, ya que por las noches soportamos temperaturas hasta de 14 grados en esta temporada de invierno. Gracias por ver el video.